Una vez al mes, siempre chequeo Reddit, gente. Sale chequeo de Reddit. Vamos a ver. Más votado este mes. Estoy intentando ser el indicado para ti. El indicado ya llegó. Este mes es el mes de Apedra, ¿no? Es el primer mes que cumplimos con Apedra. Ahí está mi home Pedra. Hubo vídeo de Apedra, ya sabéis quién es. Alex el Capoeira, no sé lo adecuado. Es Apedra. Ajuja debajo de la gorra. ¿Quién sacó la foto? ¿Quién hizo el leak de la foto? En verdad está guapo el cortecito, ¿verdad? Sí. Seguimos. Pedra. Pajuja. Para niño ratón, ¿no? Mi primito, dice uno. ¿A quién me hace acordar? Youtubers 2021. Abandona su canal principal dejándolo morir, creándose uno secundario donde subirá sus directos editados. ¿Beef, no? ¿Queréis beef? Se acabó la buena onda. Ponme música de admin enfadado. No sé ni por dónde empezar. Entiendo que hay mucha peña que le gusta Sorrilaj y tal. He visto muchos comentarios en plan pasivo-agresivo, rollo... ¡Juja! Este men molaba más cuando subía vídeos a Sorrilaj. Se vendió... De hecho, si queréis sacar la bilis del todo, esperad que vamos a sacar la buena bilis. ¿Ya sube algún vídeo? Conche tu madre. Te extraño. Youtuber. Consigue una cantidad considerable de suscriptores. Youtuber. Al carajo. Los vídeos hechos con amor y dedicación. Vamos a streamear sin sentido mientras nos donan dinero. O sea, no es la misma vibra, obviamente. Esto es mucho más directo. En plan, te has vendido. Tengo un dilema gordo con lo de Sorrilaj desde hace un tiempo. Porque me mola hacer vídeos para Sorrilaj, pero en algún momento haciendo el vídeo de Zelda, el último que hice, sentí que me estaba rayando y estaba haciendo los mismos chistes y las mismas coñas constantemente. Y eso no me moló demasiado, la verdad. Entonces, le he dado varias vueltas al tema de Sorrilaj. Si voy a subir un vídeo a Sorrilaj, tiene que ser un vídeo en plan pro. Tiene que ser un vídeo excelente. Hay que subir la calidad sea como sea. Si no hay una progresión hacia arriba, no tiene sentido seguir vídeos, seguir subiendo vídeos a Sorrilaj diciendo manín y tal, chequea, fresquito, no sé qué, no sé cuánto, tal. Para subir vídeos así, me hago otro canal. Y eso es lo que he hecho, subir otro canal. Ahora mismo, gente, hacer streaming me gusta mucho más que hacer vídeos. De lejos. Me vengo aquí. De venirse, quiero decir. O sea, quiero decir, físicamente. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pongo un poco de Zelda. Gente, sale Zelda. Sale Reddit. Me gusta además la meta. Me mola pensar formatos. Me mola jugar con otros streamers. Me mola ser streamer, hacer movidas en stream. Tío, es muy divertido. No creo que ser streamer no tenga sentido, en plan, mientras nos donan dinero. No por hacer streaming considero que sea un tier menor al contenido de Sorrilaj. Obviamente el Sorrilaj me lo curraba mucho. Eran muchas horas de guión, eran muchas horas de edición, eran muchas horas jugando, eran muchas horas... Ese trabajo que yo le metí a Sorrilaj era, en plan, bastante kamikaze. Levantarme por la mañana y estar hasta las 3 de la mañana currando como un hijo de puta sin parar. Que está guay, en plan, fue una buena época. Me nació de las ganas de querer hacerlo, ¿sabes? Pero no es que no quiera seguir haciendo Sorrilaj. Es que no quiero forzar la máquina de Sorrilaj. No me sale automáticamente una idea para un vídeo de Sorrilaj. Es en plan, vale, ¿qué tengo? ¿Tengo que hacerme toda la saga de Dark Souls en vídeos de Sorrilaj? Realmente tengo que hacerlo. Y si doy un salto mejor, y si hago que ese salto sea worth, en plan, si puedo dar un salto de calidad... ¿Por qué en vez de escoger un juego, hacer un resumen y decir Manin 50 veces, no empiezo ya por el propio juego? Por ejemplo, con el server de Minecraft. Server de Minecraft lo puedo moldear yo como quiera. Ya no es un juego del que voy a hacer un resumen. Sí, es un juego que es el Minecraft, pero el Minecraft te permite modificar el server, que si texture pack custom, que si montar el sistema de... Joder, lo que tenemos, el sistema de economía, el sistema de parcelas, entra la peña, sale la peña, salen historias... Es un contenido único. No es un juego. Yo juego Dark Souls, tú juegas Dark Souls, vale. Podemos tener una experiencia distinta, pero no deja de ser sobre el mismo plano, rollo sobre Dark Souls. El server de Minecraft yo creo que es mucho más abierto en ese sentido. Busco vídeos así. ¿Entendéis? No voy a hacer un vídeo sobre los de todos los vídeos, de todos los juegos a los que juegue. Sin embargo, tiene sentido hacer esto, ¿no? Y a mí también, de lo que me nace, ¿sabes? De lo que le doy vueltas, está chido. No está mal el canal, en serio. Me lo curro a muerte. Siempre estoy pensando qué ideas subir para qué vídeos. Más o menos empecé a subir vídeos editados a partir de aquí. Podríamos decir. Este, 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 este. Este tranquilamente podría haber acabado en Sorrilag. La única diferencia con la edición de este vídeo y los vídeos de Sorrilag es que aquí enseño la cara. Aquí, más de lo mismo. Sun, el de Jam King es la polla. O sea, no considero que sea lower content que Sorrilag. He intentado eso, respetar el canal de Sorrilag. Porque entiendo que hay peña que le tiene mucho cariño. Pero voy a seguir haciéndolo así. Yo creo que es lo lógico, ¿no? Entiendo que es un chiste y todo eso. No, no os rayéis, ¿vale? No estoy enfadado. Entiendo que es una broma, tal, no sé qué. Lo del tuit quizá no era tanta broma. Pero, tío, me lo gozo hacerme esta chido. De verdad que si hay peña que se cree que hago esto por pasta, no, no tiene nada que ver. Sorrilag, de hecho, la peña que lo sepa. Sorrilag empezó como un canal en el que yo quería subir como los vídeos que yo editaba para enseñárselos a otra peña. Y que me pudieran contratar como editor en algún otro sitio. Y este canal, con las ediciones últimas, es cerrar el círculo de alguna manera. O sea, ahí me siento muy orgulloso de este canal. Es como, vale, bro. No solamente tú viste un canal, en plan, has demostrado que puedes editar y que se te da bien subir vídeos, ¿no? Voy a hacer un poco la sacadiña, con perdón. O sea, se te da bien. Están bien los vídeos. Sino que además puedes ser viable, o estás empezando a ver que es viable, pillarte a un editor y sacar contenido que la peña realmente quiera ver. Y además haberlos separado, yo creo que es lo suyo, ¿no? Podría haber subido estos vídeos perfectamente a Sorrilag y prefiero tenerlos aquí. Si no tuviera este canal también, si no tuviera el secundario, el secundario... Había muchas cosas que no podría haber hecho. Como, por ejemplo, el mismo server de Minecraft. En mi opinión, Juha, todos los vídeos de Sorrilag son joyas. También los de JuhaLag. Pero en el contexto del Sorri es distinto al del JuhaLag. Antes decías que el Sorri no era un canal rentable y decidiste ser un youtuber corporativo y tal. Yo diría que no te presiones por hacer algo que no te nace para los vídeos de Sorri. Yo no me veo como un youtuber corporativo. Si me queréis ver como un youtuber corporativo porque tengo editores, está bien. Pero, tío, que yo quería haber sido editor y todo eso. En plan, puedes verlo como un negocio si quieres. Pero a mí me mola el proceso creativo de pensar qué vídeo funcionaría bien editado por otra persona que yo pudiera hacer saliendo de un stream. De hecho, si no fuera por ese canal, mis streams serían mucho peores. Porque le he tenido que dar unas cuantas vueltas a la forma en la que hago stream. Intento mantenerlo todo lo lógico que a mí me hubiese gustado que pasara si fuese yo el espectador. Y creo que lo más importante es eso, haber hecho la separación. Es lo más importante, ¿sabes? Entre Sorrilag y JuhaLag. Hay canales de reviews, si es que queréis llamarle reviews, como el de Z-Touch. Que, joder, suben un vídeo cada seis meses y no hacen stream ni nada, no sé. Sin más, no es por justificarme tampoco, que al final es lo que estoy haciendo. Pero bueno, si sirve de algo, voy a seguir subiendo vídeos a JuhaLag. En plan, y haciendo stream. Es lo que más me llena. Si tengo que meterme una matada para editar un vídeo de Sorrilag, tiene que ser algo que no haya hecho antes. Si te vas a pasar 40 años diciendo Manin, diciendo y tal, diciendo chopeadito y fresco, está bien. Realmente esa es la forma corporativa de verlo, ¿sabes? Generar una estructura de vídeos que tú digas, ¡Buah! Estos vídeos van a funcionar, siempre voy a llegar al millón de visitas, siempre voy a llegar al millón de visitas. Puedes sacar 20 vídeos iguales. Dark Souls 1, 2, 3, Seikiro, no sé qué. El Jabo me voy a hacer un 1, 2, 5. Y voy a jugar a todos los Zelda también y decir chopeadito y fresco. Y copiar toda la fórmula de los vídeos de Sorrilag constantemente unos detrás de otros. Eso es la forma corporativa de verlo, en mi opinión. Sigo viendo streams y cosas así. En plan, no me ha dado tiempo de acostumbrarme al punto de vista de ser creador de contenido. Sentiendo mucho que, por ejemplo, peña que conocéis vosotros, Orlo, que se haya cansado de hacer streams, tío. Porque lleva haciendo streams un montón de años. Y por lo que sea, se cansó de hacer stream y quiere hacer música. Es lógico, tío. Es lógico. Yo también toco bastante. O sea, tengo instrumentos por ahí y tal. Pero lo que más me motiva es hacer stream. Auron Play ha comentado que no va a subir más vídeos a YouTube. Lleva 8 meses sin subir un vídeo a YouTube y no quiere subir un vídeo a YouTube. Mr. Jagger tampoco sube vídeos al canal principal muy seguido. ¿Sabes? Porque no va a forzar la máquina. Y sus streams son la boya, gente. El caso clásico es el del Rubius, ¿no? Que ya comentó en muchas ocasiones que él un poco forzó la máquina para subir vídeos a YouTube. Y a mí no quiero que me pase eso. Por eso he hecho la distinción, la misma distinción que ha hecho él. Tener el canal del Rubius y tener el canal del Rubius Z. Es completamente normal, tío. Es lo que hay. Esto quizás sea un poco prejuicio. Un poquito. Entiendo que es humor, ¿vale? Y el tuit que he puesto antes era un poco más pasivo-agresivo. Pero el fondo es que son prejuicios. Y tampoco te tienes que llevar por los prejuicios. Si yo me hubiese llevado por los prejuicios, no estaría aquí. No lo habría intentado ni siquiera. No habría intentado hacer edits. No habría intentado hacer muchas cosas. Y eso es una pena. Búscate un poco la vida para intentar navegar en contra de esos prejuicios más o menos. Pero inténtalo. Porque va a pasar. En plan, si tienes ese cariño dentro de hacer una cosa, probablemente ese propio cariño, si va en serio, te va a llevar a que te salga bien. Y es una pena que no lo intentes. Mira, justamente, gente. Justamente. Justamente viene de puta madre este meme. Este meme me representa. Gente, pasión. Siempre he elegido la puerta de la carrera. Pero en algún momento hay que elegir la puerta del kebab, gente. En algún momento hay que hacerlo. Hay que echarle un par. A Pedro, a Mafia. Finalme hecho. No me juzgues por ser Dr. Carvalho. Nací por mi madre gracias a Dr. Carvalho y moriré por la eutanasia que me ponga el Dr. Carvalho. Gente, el Jam King me lo estoy gozando. Hablando del tema. Jam King. Completé la run normal. Pop, eres Juha en una reunión familiar. El Juha sin gorra. No tiene gorra. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Dar substrés a puro Chets parte 5. Agradable, útil, relajante, conmovedor, informativo. Me ha cambiado la vida. Inspirador otro. ¿Quién ha hecho esto? ¿Alguien me puede decir quién ha hecho esto? Excelente shit. Tremendo. Tremendo. Finalmente, tenemos explicado. Un error en un speedrun de Super Mario 64 pudo ser causado por partículas espaciales. La alta radiación de la supernova sería la culpable de errores como el comportamiento errático de un personaje en un videojuego y de los pantallazos azules de Windows. Aquí me comí una pared invisible. No sé si está el clip por ahí, pero me comí una pared invisible, gente. Contexto. 18-10-61. Podría haber sido un menos 20 este día. ¿Qué? Ojo, espero te guste. Me costó hacerlo. ¿Qué es un dibujo o furry? Esto no es un furry, ¿eh, man? No soy yo en furry porque es un anfibio. No tiene furry. Es un pokémon. Soy yo en pokémon. Tío, no es como un megacutre este... Ahora entendí. Mario cuando el hoja lo controlaba en menos 20. Con beat y todo, ¿eh, güey? Gente, vaya dibujazo. Está muy guapo ahí con la mancha de mierda en la camiseta. Es legit. Es tal cual. Soy yo, literal. Esta foto ya la he subido hace mucho tiempo y seguís haciendo edits con monas chinas. Realmente vais a seguir subiendo mis fotos de Instagram, que tengo tres, con monas chinas, todos los días. Hola, Jujá. Te sigo desde el video de AsiSuportiei durante este tiempo. Me has ayudado a solucionar mis problemas que tenía con mi familia. Quería decirte que... Sentante en esta pamá invertida en mi beldi... Hombre, ¿qué te esperabas, man? ¿Qué te esperabas, man? Haberlo pensado dos veces. Sí, y ahora lloras, man. Ahora lloras. Pero cuando decías... Sentante en esta pamá invertida en mi beldi... Quería sentarte en esta pamá. Sabes qué ha pasado al final? Que te ha sido blocado. Haber estudiado. Si hubieses estudiado en su momento, en vez de andar fumando porros, no te hubiese pasado. ¿Os acordáis lo que había comentado todo de esto? Es mentira. He empezado a bloquear gente en el Twitter. Confirmo, me he vendido, gente. ¿Sabíais que el nuevo Thor de God of War está basado en Mario Otaco, ¿no? Lo sabíais eso. A mí no me hace ni puta gracia. ¡Wow, un sub del Juha! ¿Quién ha posteado esto? ¿Quién ha sido el que ha posteado esta shit? Pues esto es duro, gente. ¿Queréis revisionar esta shit? ¿Realmente queréis revisionar esta shit? Esto pasó el otro día en Jump King. Sabed que este men sobrevivió a lo de Jump King. En plan... Estamos bien y tal. Y los hay peores. Ir a ver los vídeos de Jump King. Ojalá hubiese un tobogán así en mi casa. Seguidor de un tal Jujalaj, captado en cámara haciendo de comer. Sois todos unas ratas que flipas. Un pequeño fanart de Juha's Jump King. Está guay, ¿eh? Lo he visto aquí. Y pone Hugo en el tal. No me juzgues por ser Hollow Knight. Nací por mi madre y moriré en la guerra contra Juha por el 112%. Gente, el Hollow Knight es una puta mierda de juego. Ojalá nunca salga Silk Song. No se puede jugar Hollow Knight en stream. No hubo serie que me jodiera más streamear que la del Hollow Knight. No tiene sentido. La cantidad de backseat, de gente diciéndome cómo tenía que jugar, por qué sitio ir. No, estás yendo por donde no es. Tenías que volver a... En realidad hay una entrada por el sitio de tal, de cual. Arriba, abajo, izquierda, derecha. O sea, no te pasas, joder. Si no, lo haces de esta manera y tal. Hay un ítem de tal y... No deberías culpar al juego. Culpo al juego. Uso esa carta. Culpo al juego. Si eres fan de Hollow Knight, sal del ganar. En realidad es muy buen juego. Pero la peña que viene a Twitch a ver los streams de Hollow Knight y a backseatar, os pueden dar por culo. Estáis haciéndole daño al juego. Parad. Ah, era por eso. Oye, ¿por qué siempre usas gorra, jeje? Me gusta mucho. A ver, quítatela. Gente en exclusiva. Tenéis fotos mías sin gorra en Instagram. Ir a mirar el Instagram. Correr a mirar fotos mías sin gorra en Instagram. Correr. Seguir vuestros instintos más profundos. Buena shit, ¿no? De pura aburrida me puse a dibujar en clase y luego aprovecharé el color de la etapa del cuaderno. Me salió juja, luego lo mejoré un poquine. Buena shit, ¿no? Y me ha puesto toda la mochila aquí. Soy yo, literal. Se ríen de mí por no llevarlo. Si todo el mundo diera kkkk, dijera. En vez de dos puntos sub, entonces habría paz. John Lennon, gente. No pongáis dos puntos sub en el chat o cierro stream. Gente, parad. Él es Sebastián. Saluda, Sebastián. No saludaré a un huger. Persona con barba rebajada y gorra existe. Hugers. ¿Yuyala? Gente, ya no volveré a decir manín y tal. Gente, ya no volveré a decir manín, gente. Y probablemente bien fresco y bien chopedito tampoco lo volveré a decir. La gente madura. Hasta aquí, Reddit.